A partir del año 2000 comenzaron a surgir narrativas que hacían a la nueva era, al New Age, como una gran alternativa contra las religiones establecidas para un destino que iba a cambiar la humanidad, haciendo un crecimiento evolutivo espiritual de la humanidad en conjunto con el planeta. Cabe resaltar que cuando Benjamín Solari Parravicini anunciaba en sus psicografías la nueva era, esa nueva era tenía una connotación positiva, nueva era, un nuevo comienzo, un comienzo positivo para la humanidad. Lo que sucede es que muchos agarraron esa frase para cambiarla por la de New Age y New Age no es positivo, no es algo que tenga que ver con el mensaje de Parravicini, pues ni existía la movida, el movimiento New Age que hoy en día lo conocemos. Dicho esto, los mismos que se aferraron al New Age, que no dijo nunca Parravicini, quisieron darle un contexto de maestro ascendido, de gurú, de un místico oriental, podríamos decir, y nada que ver, Benjamín Solari Parravicini es una persona sumamente creyente y no tiene un mensaje equivocado. En este video veremos si es así o a qué se refiere Benjamín Solari Parravicini cuando cita la nueva era, mal llamada New Age, o seguir con las sagradas escrituras. Soy Rubén de Miriam, muchas gracias. El movimiento nueva era o New Age como fenómeno social comenzó a hacerse visible en Estados Unidos en la década del 70 en el contexto de los movimientos contraculturales y desde allí se fue expandiendo por distintas partes del mundo. Llegado el siglo XXI fueron adquiriendo mayor popularidad debido a su difusión por las industrias culturales y los diferentes medios de comunicación por fuera de los circuitos alternativos que comúnmente vehiculizan al discurso New Age. Veamos el movimiento nueva era y lo que pasa en Argentina, el movimiento nueva era y la bandera de la paz en Bailoche, Nor Patagonia Argentina. Por curiosidad pongamos el nombre Parravicini en el buscador de esta página, a ver qué sale. En los años 90 también visitó la ciudad y mantuvo contacto con creyentes locales Pedro Romaniuk, un investigador del fenómeno OVNI, seguidor y promotor de las enseñanzas del pintor y maestro espiritual Benjamín Solari Parravicini. Parravicini, o M, y lo que era New Age, dice Viendo en internet encontré algunas cosas que me llamaron la atención, o no tanto. Por ejemplo, asocian el OM a Pranava Mantra, del Uri Gita, del Manta Primordial, el Hinduismo, etc. El símbolo de OM, también AUM, U-O-H-M-O-M, es la más sagrada de las sílabas en el hinduismo, simbolizando el Brahma infinito y el universo entero. Esta sílaba es también llamada la Kuru Gita, o Pranava Mantra, Mantra Primordial. Pues considera oportuno los tinubes, los sonidos primordiales, los sonidos originales, los sonidos del principio. Y este sería sonido del principio de la mayoría de los mantras. OM Es por eso que muchas páginas ven en Benzolar y Parravicini un tema alternativo, un tema de los grandes maestros hinduistas, bramanes, que hicieron tantos negocios y tantas desgracias, trajeron a millones de familias con sus famosas sectas. Todos tenemos la libertad de interpretar como más nos guste la psicografía de Benzolar y Parravicini. Todos tenemos la libertad de decir lo que sentimos sobre ellas. Pero no me gusta cuando de algunas psicografías que el profeta hace hincapié sobre dichos temas, como este, el de la nueva era, se trate de verlo como el tema que a partir del año 2000 y con las profecías mayas del 2012 empezaron a hablar sobre un nuevo cambio de espiritualidad, de el fin de esto, del fin de lo otro, de que Dios es uno y que adentro de uno está la voluntad y olvidarse de que hay un Dios que en el más allá no se espera, el más allá para el nuevo no existe, existe el momento para develar las dudas existenciales, algo que leyendo las sagradas escrituras, dichas dudas desaparecen. Y es por eso que yo me juego más por la corriente de Benjamín Solari Parravicini cuando hace hincapié en el entendimiento de las sagradas escrituras. Llega ya ese momento. Y el gran Benjamín nos deja innumerables psicografías sobre el camino de Cristo, el camino a seguir que nada tiene que ver con estas sectas del New Age. Por ejemplo, llega el hombre del Evangelio, buscadlo. Hermanos, el tercer milenio llegará con el renacer, bueno, será en Cristo. El hombre del Evangelio en su descubierta fe dirá, vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios, vengo porque traigo a Jesús. O el hombre del Evangelio dirá, soy porque soy, porque fui, porque seré en mi verdad. Y también, hermano, vivir en bondad y amor es vivir en gracia de Dios y con el mundo feliz en las manos hasta el sueño. Sin olvidarnos de esta que habla de Cristo, llega. Y dan los que lloraron, y dan los que lloraron en el día de la voz. Y la voz dirá, alzaos, porque ya es el beso. En este movimiento, hacen hincapié a la personalidad de Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica en 1920, que crea una agrupación en Nueva York esotérica, la sociedad agri-yoga, en la que fusionan algunas ideas teosóficas y sus propias ideas espirituales. Sus creencias y enseñanzas fueron plasmadas en numerosos libros que siguen vigentes entre los seguidores de diversos lugares, incluidos los de la ciudad de Bailoche. La comprensión de la venida de esta granera debería multiplicar la fortaleza de cada persona y esta fortaleza debería ser dirigida directamente hacia el trabajo constructivo y jubiloso por el bien común, bajo el estandarte que nosotros llamaremos la bandera de la paz y la cultura. La bandera de la paz y la cultura, hablan de Cristo, pero cuando hacen referencia a Cristo, el Cristo de ellos es el Cristo que lo asemejan a Omurú, a un gran maestro, igual que a los maestros del budismo, del hinduismo, cuando sabemos que Cristo es Dios, el único Dios, Hijo de Dios y Dios al mismo tiempo. La enseñanza del Señor se esparcirá por todo el mundo y se proclamará la nueva era, la era del despertar del espíritu. Los creyentes retoman los elementos globales del movimiento que se combinan con los locales preexistentes en el imaginario colectivo del lugar. Estos discursos son difundidos a través de diferentes portales web de maestros espirituales locales como Alex, Art, Nora, Barck, entre otros, y contribuyen a alimentar el imaginario de Bariloche como ciudad mágica y energética, ligada, según piensan, a los planes divinos para dar comienzo a una nueva era, a una nueva humanidad. Citaremos como ejemplo lo afirmado por la maestra espiritual barilochense, Arturus, que se replica en distintos portales web y que resume lo que significa para los creyentes este espacio al que relacionan con el mito libertario de Shambhala. No hay más nada que agregar. Vamos a ver este artículo de la BBC que habla sobre los riesgos de ser espiritual, pero no religioso. Es un culto extendido, por así decirlo, además engloba desde paganos hasta creyentes de la sanación con cristales, entre otros muchos grupos. La ciencia ha sustituido a Dios. No veneramos a un dios ni homenajeamos a algo que está en el cielo. Se trata de aprender a aceptar las cosas como la impermanencia del ser y vivir el momento. Si miras lo feliz que puedes llegar a ser viviendo el momento, todas tus dudas desaparecen. Esto es un comentario de alguien que practica meditación en el sur de Londres. Para Colin Beckley, director de un centro de meditación, la única experiencia espiritual es el silencio. Mientras que para Deb Hoy, profesora de Reiki, una técnica que consiste en la canalización de energía, puede haber un cambio radical solo con poner las manos en otra persona. Algo que viene de Jesús. Las manos las ponía Jesús. Creencias irracionales. Los viques, precursores en Occidente. Aquí los vemos con algún gurú asiático. Desde la reflexología hasta la astrología, desde fantasmas a homeópatas, desde la intolerancia al privo a tener una mala sensación sobre esto, celebraremos todos juntos las maravillosas conclusiones por las que gente de todo el mundo está llenando el espacio que dejan las religiones organizadas. Pero todo esto tiene un porqué. Y acá está bien resumido. El humanismo se basa en la creencia de que el ser humano encuentre valor en el aquí y ahora, y no en el más allá. Con despliegue de académicos y de personas que secundan sus propuestas, con una escenografía que lo hace mucho más creíble y con un lenguaje tremendamente sedutor que minimiza la percepción de riesgo. Clases de yoga, meditación o incluso terapia de pareja. Y empezamos con una terapia individual. Y después, poco a poco, se nos invitó a ir más allá, participando de un grupo espiritual donde se iba a reforzar el efecto de la terapia. Era un poco un premio de esta manera. El inicio es progresivo, lento. Sí, la absorción de la personalidad y la absorción de la propia identidad de las personas es un proceso lento, insidioso, que no es tan súbito como años atrás, que sucede con el paso de los meses y de las ocasiones de los años. Y cuando la persona se da cuenta, en ocasiones puede estar ya exfoliada económicamente o muy dañada emocionalmente. Christopher y su mujer, cuando se dieron cuenta, habían perdido 50.000 euros en cursos y rituales de iniciación que el gurú presentaba así. Yo lo presento siempre como parte de un proceso espiritual con pruebas que había que conseguir franquear. Edward y su mujer comenzaron a ir a clases de yoga. La profesora le recomendó hacer unos cursos para mejorar su espiritualidad. Cuando se dieron cuenta, estaban dentro de una peligrosa red. No te das cuenta que caes atrapado en esa situación. Llegaron a rehipotecar su casa para darle los 34.000 euros que exigía la líder espiritual. Dijo que como durante todos esos años la gente había dedicado a chuparle a ella su energía, pues todavía hay que arreglarla. El más allá para el nuevo hecho no existe. Existe el momento para develar las dudas existenciales. Algo que leyendo las sagradas escrituras, dichas dudas desaparecen. Y es por eso que yo me juego más por la corriente de Benjamín Solari Paragicini cuando hace hincapié en el entendimiento de las sagradas escrituras. Llega ya ese momento. Y el gran Benjamín nos deja innumerables psicografías sobre el camino de Cristo, el camino a seguir que nada tiene que ver con estas sectas del New Age. Por ejemplo, llega el hombre del Evangelio, buscadlo. Hermanos, el tercer milenio llegará con el renacer bueno, será en Cristo. El hombre del Evangelio en su descubierta fe dirá, vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios. Vengo porque traigo a Jesús. O el hombre del Evangelio dirá, soy porque soy, porque fui, porque seré en mi verdad. Y también, hermano, vivir en bondad y amor es vivir en gracia de Dios y con el mundo feliz en las manos hasta el sueño. Sin olvidarnos de esta que habla de Cristo, llega. Dirán los que lloraron, dirán los que lloraron en el día de la voz. Y la voz dirá, alzaos, porque ya es el beso. Lo que a continuación voy a leer, tiene por ahí algo que ver con lo que Prasicini puede llegar a decirnos en sus dibujos. Pero en el contexto general, esto está muy distante a lo que pregona Benjamín. Pues Benjamín es un ferviente creyente. Lo que pregona Cristo está muy lejos. Lo que a continuación vamos a leer. El movimiento nueva era se sustenta en un marco interpretativo dentro de una cosmovisión holista que combina la transformación personal con la social y que relacionan con la llegada de una nueva era astrológica. Estas características las encontramos presentes entre los creyentes barilochenses, quienes a su vez tienen una particular percepción tanto de Bailoche y su zona de influencia como así también de determinados sitios dispersos por el mundo que son considerados puntos de encuentro con el plano espiritual. Estos son lugares naturales, regiones geográficas, localidades, construcciones, entre otros, que se canalizan. Principalmente a partir de los 2000 comenzaron a surgir narrativas por parte de los seguidores de la nueva era en torno a que la ciudad y otros puntos ubicados en la región conforman una zona o un espacio sagrado y energético donde es posible contactarse con seres suprahumanos y acceder a otros planos espirituales. Según los creyentes, estos enclaves están ubicados en distintos puntos del mundo, se encuentran conectados y forman parte de una religida por seres espirituales llamados la Hermandad Blanca, los cuales viven en una ciudad etérica denominada Jambala. Estos seres guían el destino de la humanidad y posibilitan el crecimiento evolutivo espiritual del planeta. Muchas gracias.